Y no sé cómo le voy a hacer Mi corazón se va a determinar Que en realidad me preocupo Pero no sé qué es lo que yo puedo hacer Y no sé cómo le voy a hacer Mi corazón se va a detener Que en realidad me preocupo Pero no sé qué es lo que yo puedo hacer Voy a tuerle al corazón Sobre todo cuando pienso en ti A veces detesto el amor Porque no me preocupa más que el amor Y aunque doy tu dolor En mi habitación Y esa sensación No desapareció Que me deprimo por opción Tú crees que me emborracho por opción Bebé no tengo opción Por eso te he creado esta canción Tú crees que estoy bien Pero no sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo Y aunque me reemplacen No sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo puedo hacer No sé qué es lo que yo puedo hacer Vente conmigo No sé qué es lo que yo puedo hacer Disfrutemos la vida Ride with me Joy with me No sé por cuándo acabo Ahora